Estas muchachas empezaron siendo dúos, tríos, cuartetos, quintetos y sin darnos cuenta llegaron a ser una orquesta. Diadema surgió hace 12 años como un proyecto docente en la Escuela de Arte Beni More de Cienfuegos, consolidándose desde entonces entre las tres del país con este formato. Actualmente mantiene a la mayoría de sus integrantes y resultó ser la primera orquesta cubana de flautas en integrar el Catálogo Nacional de Música de Cámara. Lograr que se conozca un poco más a nivel de país y un poco más allá, por qué no, este trabajo que es tan difícil de mantener, que es tan difícil lograr un público que se sienta atraído por él. En 2005 la orquesta se profesionalizó y amplió su repertorio, conformado inicialmente por la música clásica escrita para este instrumento. En 2005 la orquesta se profesionalizó y amplió su repertorio, conformado inicialmente por la música clásica escrita para este instrumento. Y amplió su repertorio, conformado inicialmente por la música clásica escrita para este instrumento. ¡Gracias! 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 ¡Ve, ve, ve, cabecita! ¡Ve, 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 cabecita!